hola cómo están miren vamos a ver estas casas bueno en específico esta ahorita la otra es similar en acabados espacios fachada todo es un residencial nuevo estamos en metepeque estado de méxico son casas nuevas tenemos en esta parte el estacionamiento techado yo caben cuatro autos teniendo dos techados dos atrás si caben cuatro autos tenemos acceso de servicio de este lado las casas están separadas como lo pueden ver y bueno pues esperemos que les guste vamos a que las conozcan de entrada a la puerta es de muy buen tamaño van a poder meter cualquier tipo de mueble el nexo principal entrando luego tenemos el baño de visitas ojalá les gusten los colores creo que es un muy buen contraste entre el tema del piso el gris de esta parte la madera el blanco creo que queda muy muy bien tenemos iluminación y ventilación natural perfecto entrando también está esta parte el clóset de visitas aquí ya como para colgar las prendas de la visita si necesitan guardar algo bueno pues tenemos estos cajones que creo que queda muy muy a la mano acá tenemos más espacio queda muy bien para guardar las prendas de visitas correspondencia no sé esta parte es la sala perdón aquí tenemos la caja les digo que son nuevas entonces están todavía terminando algunos detalles pero queremos que las vieron son casas en ventas en metepec estado de mexico este es el espacio de la sala hacia acá tenemos el espacio del comedor el acceso acá del garage está perfecto para que ya bueno si no quiere entrar por la puerta principal llegan en su auto y puede entrar por aquí si está lloviendo bueno pues se meten por aquí y no pasa nada ya no se mojan esta pared me gusta luce diferente hace un buen contraste con el piso vean todo el espacio que se tiene vamos a que vean la cocina vamos a que vean la cocina por el tema de la luz natural si se ve un poquito oscuro pero es el tema de la cámara ya cambiamos de lugar y vean la cocina como se ve me gusta tenemos una barra ya preparada para los bancos tenemos la parrilla en este caso que es eléctrica tenemos su campana el espacio para el microondas el horno doble tarja me gusta que podemos ventilar perfecto abrimos esta parte y ventilamos perfecto la cocina el espacio del refrigerador está aquí ya con la instalación para el agua su contacto tenemos más espacio acá para guardar y vean toda toda esta zona también tenemos para seguir guardando más cosas esta parte aquí en la esquina este abre totalmente como para aprovechar ese espacio y luego se nos complica a veces sacar las cosas de la esquina bueno pues ya está perfecto cajones aquí tenemos un especiero cierre lento acá también tenemos más espacio para guardar en toda esta parte acá aquí también acceso de servicio pero no está cerrado pero ahorita lo vemos por fuera que les parece me gustan los tonos ojalá ustedes también bueno hacia acá tenemos esta área les digo las casas están separadas entonces pues la distancia con el vecino pues es buena vean quedan los pasillos en este lado tanto acá como del otro lado la fachada posterior aquí a lo mejor una pérgola para tener muebles de jardín o bien aprovechar ya esta banquita tenemos ya contactos ahí tenemos iluminación en esta zona y acá bueno pues un jardinera en este lado tenemos ya el jardín pasto queda aquí el tema de servicio el espacio para la lavadora la secadora tenemos su boiler como les decía las casas están despegadas el balcón que tal un examplio no de muy buen tamaño de muy buen espacio abierto como para poder acomodar los muebles sin mayor problema que creen se me olvidaba no se los mostré aquí en el acceso principal por aquí entramos acá está la puerta del baño el de visitas y aquí se me pasó mostrarles tenemos el espacio del estudio tenemos ventilación iluminación natural aquí está bastante bien este es muy buen espacio se va a caber un escritorio un sillón queda muy bien queda con muy buena iluminación como se pueden dar cuenta tenemos buena ventilación también por poco se me olvida mostrarles el estudio vean escaleras voladas de madera este tono con el que borraron la pared también me gusta no se a ustedes que les parezca por favor escríbanos sus comentarios tenemos un domo que le da perfecta iluminación a toda esta zona subiendo closet de visit closet de visit closet de blancos perdón como para guardar más cosas cajones aquí abajo bueno pues toda esta área es para closet de blancos una sala de tv de buen tamaño si cabe bien una sala no sé si la pusieran en L y ya tendríamos de este lado la pantalla y es cuestión de que ustedes acomoden sus muebles como gusten vean con este domo se siente hasta la casa muy muy calientita vamos a ver las recámaras esta recámara secundaria tenemos aquí su balcón vean un closet muy grande esta a pesar de ser recámara secundaria joder les va a caber una cama aquí en size sin mayor problema si todavía un escritorio en teoría la cama va en este sentido van a tener acá la pantalla aquí fácil les va a caber un escritorio y vean el tamaño que tiene esta recámara entonces van a poder meter una cama aquí en size en cualquiera de las recámaras para que no sufran con el tipo de cama de comprarla a los hijos y bueno pues este es el baño un baño para hacer la cámara secundaria también muy muy amplio tiene ya su cancel como pueden ver ventilación y iluminación natural sobregadera tipo lluvia monomando lavarosita como para que se sienten un salón natural al lado para bañarse todo perfecto y vean los contrastes que hacen la pared la pared el piso los muebles de baño tenemos también de este lado un domo que nos permite iluminación natural aquí como se puede dar cuenta la luz está apagada y vean que tenemos muy buena iluminación hacia acá vamos de este lado mejor este lado es la otra cámara junior igual fácilmente en una cama 15 vean el tamaño de closet que se tiene la altura de las recámaras está perfecta no se siente una recámara para nada pequeña bueno también tenemos aquí su baño muy similar al anterior nada más aquí el tema de cambiar la ventana la recadera queda salvada pero seguimos teniendo de este lado como ventilar la iluminación natural igual les gusta el tipo de de lavabo espejo creo que es un es una buena combinación un buen contraste ojalá les guste y bueno pues vamos a conozcar la recámara principal que si aquellas decía que estaba de muy buen tamaño vean esto a ver perfecto la cama king size duro sillón muebles un tocador algo así la verdad es que está muy muy amplia también tiene una muy buena altura vean podemos abrir aquí para el balconcito y nos queda perfecto tenemos esta zona como para vestidor a lo mejor una celosía o algo así darle un poquito de privacidad si quisieran pero vean también es un muy buen vestidor vean que el espacio queda muy bien tomando en cuenta que es ropa para dos personas está perfecto y bueno pues de este lado su baño un baño también muy amplio mucho muy amplio la verdad es que creo que que hasta nos sobra un poquito de espacio para el baño vean su doble lavabo y también iluminación natural aquí ventilamos de este lado este lado muy muy bien muy amplio la verdad vean el tamaño de recámara que se tiene la interior de la cama va de esta parte a esta parte y todavía tenemos aquí mucho mucho espacio son casas nuevas en venta Metepec Estado de México nuestro número de contacto 7224 74564 nos pueden llamar nos pueden mandar mensajito vía WhatsApp si vieron pasar unos pies corriendo por ahí no se preocupen andan más personas aquí con nosotros apoyándonos así es que los comentarios ya los estoy leyendo de pasaron unos pies alguien pasó corriendo si 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 se vio perfecto pero bueno pues de una vez aclaro para que después hay la polémica de los pies corriendo o que vieron a una persona pasar y cosas así pero bueno afortunadamente andamos aquí revisando los detalles de la casa les compartimos el video pues por favor si tienen alguna duda háganosla saber les repito nuestro número de contacto 7224 74564 y si necesitan ayuda con el crédito con todo gusto y con toda confianza se me olvidaba se me olvidaba el lugar va a tener casa club con alberca gimnasios saunas a donde fiestas obvio tiene vigilancia las 24 horas así es que aparte de tener una casa bonita amplia con muy buenos espacios bueno pues van a tener casa club gracias cuídense mucho les mando un abrazo déjenos sus comentarios compartan el video denle like suscríbanse un abrazo bye y y y y y y y y